¿Qué onda bandita? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper genial, yo me encuentro muy bien, estamos con un nuevo juego para el canal. En esta ocasión es un juego en primer contacto, el juego se llama Patio, coche premium, un poquito raro el nombre, es un juego polaco y prácticamente es un juego de rol como estuve leyendo, galería y pues creo que está en español me parece por lo que estoy viendo. Perfecto, entonces este es un juego de rol, no sé si sea igual a Robyle, no sé si sea como Bluxbor, a ver, vamos aquí a una chica que se llama Mary Gay, voy a saludarla, bueno no puedo saludarla por acá, voy a decirle, a ver, hola, por lo que veo tiene varios carros, o sea, tiene carros de ambulancia y los carros están bien hechos, es lo que estoy viendo, o sea, están bien montos los carros, están muy bien hechos, pero creo que no me hizo caso. Entonces posteriormente vamos a investigar un poquito, que es esto de, es una bebida, no sé que sea una bebida, bueno es una bebida y es eso, tengo un arma, vaya, que es esto, una galleta, ok, ok, tengo diferentes cosas y puedo sacar carros, creo que sí, aquí puedo sacar carros, Astra, policía, Audi, autobús, puedo sacar un autobús, o sea, prácticamente hay muchos juegos, a ver, creo que voy a sacar este, a ver, spawn, ahora sí. Oh, miren, esos carritos antihuitos, me recuerda al carrito de Mr. Bean, parece que si no es este, ¿qué es esto? A ver, no sé, está en, está en otro idioma, está en polaco, obviamente, si en C3, si es, pues obviamente está en polaco, ¿no? Entonces va a ser muy difícil poder entenderle, por lo que les decía, entonces, este, no creo que tal vez se haga una serie de aquí, no lo creo, lo dudo, porque es un juego que obviamente no lo entiendo, obviamente que practicándolo puedes ver. Pero bueno, vamos a ver de qué consiste el juego, cómo va, me causó mucha curiosidad, las gráficas se ven súper guapas, se ven muy bien, el mapa no sé qué tan grande sea, el mapa qué tan grande sea, veo una iglesia por allá y... Una disculpa, me estaban llamando por teléfono, pero no, no voy a responder, porque estoy, este, aquí, este, en el game. Ahora... La movilidad, la movilidad está súper, el juego es gratis, por quien lo quiera probar, el juego es gratis. Me está encantando... Oh, la, 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 miren cómo se ve por dentro. O sea, las gráficas están muy bien hechas. Para hacer un juego de Roblox está muy bien hecho. Ahora vamos a explorar un poquito por acá. El mapa se ve que está brutal, se ve que está grandísimo. No sé si se puede meter a las casas o algo así. No sé, bueno, acá hay varias casitas, pero sí, sí, dado que es un juego de rol, obviamente que puedes crear tu casa y todo eso, me imagino. En cuanto a la movilidad, ¿vamos a seleccionar otro carro? Vamos a ver, ¿cómo puedo...? ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! Eh... pues... Ahí va nuestro carro. ¿Quieren dar una vuelta? Yes, vamos a decirle yes. No sé, si nos dijo a nosotros, no sé. Ahora voy a sacar otro carro. Creo que voy a sacar un... Uh, es que hay carros tremendos acá y hay carros muy cañones. Voy a spawnear este. A ver. Creo que no sirvió de nada. Voy a spawnearlo acá. A ver... Uno que esté super. Ahí está. ¡Uh, la, la! ¡Oh! ¡Wow! Este carro se ve super increíble, chicos. Por dentro no se ve nada por dentro, pero bueno. La ciudad se ve enorme. Ya oscureció. Incluso puedes ver más de la ciudad. Se ve brutal, se ve brutal. ¿Alguien habla español? Yo hablo español. Bueno, parece que encontramos a alguien que hable español. Igual está super. Ahora vamos a probar esta máquina. Esta verdadera máquina. Que se ve que está bruta. ¡Uh! 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 Bien, a ver qué dice. ¿Cómo me aviste la puerta? ¿Cómo están? Creo... No sé si hablan muy bien español. Bueno, hasta aquí termina... Hasta aquí termina la carretera. Vamos a ir por el... Obviamente vamos a ir por la carretera. ¡Wow! Me encanta cómo saqué el nitro, eh. O sea, es potente. El nitro es potente. O sea, vas con mucha velocidad. Vas con... Vas con todo, eh. Este carro vas con todo. Me encanta. Me va muy bien. Los FPS me va súper bien. ¡Oh! ¡Lala! Y eso que puse pausa, eh. ¡Pum! Ahí está. Bueno, por lo que vemos... No está tan grande. O sea, no es que digas está súper grande, súper no grande. Déjeme subir un poquito de volumen para mí. Porque no escucho mucho. Ahí está. Es que yo no estaba escuchando mucho. Ahora sí. Igual le bajo un poquito el volumen. Ahí está. Para que... No haya como... Descompensación del audio. ¡Wow! El nitro está súper. Pero quiero ver... Vamos a ver si podemos meternos a las casas o algo así. A ver, esta. Esta casa, esta casa, esta casa, esta casa. Parece que... Ah, es la iglesia. Vamos a entrar a la iglesia en un súper... Súper carrazo del año. Bueno, vamos a dejar ahí nuestro... ¿Se apaga? No sé si se apaga, la verdad. Pero bueno. No sé si se apaga. Vamos a entrar. Ah, sí podemos entrar. Chicos, empezamos en la iglesia. Estamos en la iglesia. Y nuestro carro funciona. Va con todo nuestro vehículo. No sé si se puede apagar, eh. Prácticamente no sé si se puede apagar. Ahora vamos a dar un reversazo rápido. Vamos a continuar. No creo que haya mucha gente conectada aquí. Bueno, no sé. Dependiendo la hora, ¿no? Yo estoy conectado a una cierta hora. Son aquí donde vivo. Son la una de la tarde. Entonces no sé si en... En polaco sea diferente la hora. A ver. No hay mucho que ver. No hay mucho que ver. Y no sé si... O sea, tal como rol, pues no creo. Pero lo que lo hace divertido, creo que este juego, es la elección de carros, de vehículos. ¿Por qué se quedan prendidos? No sé por qué se quedan prendidos. A ver, voy a elegir otro carro. Creo que es más que nada como la diversión, ¿no? A ver. Ya agarramos un camión. Y podemos verlo por dentro. Bueno, ya... Ah, puedo sentarme. Puedo estar sentando. O sea, puedo llevar a esta gente. Vale, 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 vale. ¿Puedo manejar? A ver. Ok, ya puedo manejar, chicos. Estoy en un camión. Bueno, en un bus. Estoy en un bus. Pero como no hay gente conectada, pues no tiene caso de... Bueno, aquí veo un carro. A ver si lo puedo estrellar. A ver. Se fue hace de reverse. Todavía le di. Corre, 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 corre. No voy a hacer que se quiera desquitar. Adiós a su carro. Adiós a su carro. Podemos agarrar esta casa de acá. A ver. Uh, podemos estar en una casa. Vaya, eso me sienta bien. Podemos estar en una casa. Está bien, podemos subir a la casa. Está muy bien hecho el juego, pero prácticamente no, como tal, no tiene mucho, no tiene mucho, este, como que apoyo, ¿no? Entonces sería muy complicado todo esto, ¿no? Vamos a ver qué otro carro podemos agarrar. Hay muchos carros muy padres, muy divertidos y muy graciosos. A ver, ¿qué otro podemos agarrar? Este rojo de aquí se me hace un poquito chistoso. A ver. Uh, no, no, no. ¿Cuál chistoso? Este es mi carro. Este es mi carro. Una pequeña carcachita. Ah, sude. Tiene un gran sonido, ¿eh? Tiene un gran... Gran sonido. Pero no, no, no. No, no, no. Me molesta un poquito el sonido ese. Vamos a dejar el carro por ahí un ratito. Vamos a continuar. Vamos a seguir por acá. O sea, tengo... Tengo arma. Ahí había un carrito azul. No puedo disparar con el revólver, ¿eh? Creo que no tengo armas. A ver. No, no puedo disparar. ¿Puedo beber refresco? Sí. Oigan, hasta acá se escucha el motor de ese carro, ¿eh? Sumamente se escucha potente el motor de ese carrazo. Ahora vamos a continuar. ¿Qué es esto? ¿Qué será esto? No sé, chicos. O sea, el juego está bien hecho. Está un poquito... Miren, podemos ponernos... A ver, esto de... No, no creo. Esa es la estación de bomberos. A ver, podemos picar ese botón. Creo que va a pasar algo. A ver. No sé, pero... Picamos algo. No sé qué picamos, pero picamos algo. No sé qué haya sido eso. No sé qué haya sido eso. Si nos transformaríamos en... En bomberos, no creo. Bueno, vamos a salir. No, no puedo salir por acá. El juego está muy bien. Está bien hecho por lo que estoy viendo, pero no tiene mucho apoyo. Entonces, este... Lo veo un poquito complicado. Miren, Shanti está conectada. Voy a poner aquí, este... Hola, Shanti. A ver si nos responde. A ver. Vamos a ver, ahí hay más carros. Ahí hay más carros. O sea, sí hay gente conectada. No tanto como yo esperaría, pero pues sí hay gente conectada. Igual, por ahí está, por ahí está, este... Shanti, a ver. Oh, vaya. Este tiene un carro cañón. No puedo subirme con él. Ah, sí puedo subirme con él. Bueno, vámonos. No sé a dónde nos van a llevar. No sé a dónde nos va a llevar prácticamente. No sé si sea una súper... Buena idea al vernos subido con él. Pero, pues en fin. Vamos a ver qué pasa por acá. Por lo que veo, o sea, les digo, el juego está padre. Pero no hay mucho rol. O al menos de lo que cabe, no hay mucho rol que poder hacer. Entonces es un juego como nada más para checar. Gracias, yo me bajo aquí nada más. Aquí me bajo yo. Puedo agarrarse el carro de la policía también. No, creo que no. No, no puedo manejarlo. Ah, no, sí puedo manejarlo. O sea, me puedo llevar el carro de la policía, ¿eh? Bueno, ya, ya desapareció. Ya me lo quitó. Pues bueno, chicos. Quería mostrarles este juego que sí es bonito. Pero yo siento que nada más es un juego... Ahorita, por el momento, no sé si no tiene mucho apoyo. Pero es un juego más que nada como para interactuar con los vehículos. Yo creo que ese es como que el pro que tiene este juego. Interactuar con los vehículos. Me esperaba un poquito algo más. No sé, algo me hubiera gustado algo más. No sé, no sé. Pero, pues bueno. Vamos a dejarlos aquí este videíto de hoy. Espero que les haya gustado, Bandita. Me estoy deslizando, no sé por qué. ¡Uy! Oye, ¿qué le pasa a ese? Loco. Espero que les haya gustado este juego. Si les da un super like, pueden probarlo. Igual para, pues, agarrar vehículos. Lo cual, lo de los vehículos está muy padre. Está divertido. Y nos vemos en un próximo video, Bandita. Cuídense muchísimo. Denle un super like. Bye. Hasta la próxima.